Ya, bueno, me toca compartir la palabra. Una de las cosas que yo he estado compartiendo hace un poco de tiempo es el tema del reino de Dios. Pero el reino de Dios en diferentes facetas. La primera faceta, ¿se acuerdan que hablé acerca de las expectativas y como la prehistoria del reino? Cuando Dios empieza a anunciar que venía y empiezan a pasar todas estas cosas bíblicas y la última vez que compartí, compartí acerca del reino ya, pero ese reino en Jesús, ese reino que se manifiesta poderosamente en Jesús y como Jesús centraliza lo que creemos y como Jesús más que una imagen, más que un judío, es Dios con nosotros y Él viene a manifestar este reino. Para nosotros Jesús es coyuntural porque realmente Él nos muestra cómo es Dios. Por años, años, años el hombre estuvo tratando de entender quién era Dios, cómo era Dios, pero aquí Jesús se manifiesta y pasa a ser ese Emanuel que es Dios con nosotros o en su buena traducción Dios entre nosotros, en medio de nosotros. Entonces, todo lo que hace Él al final define lo que nosotros creemos y debemos hacer. O sea, no es Pablo en la Biblia que nos explica Jesús. Jesús se explica solito. Entonces, no necesitamos nosotros ir a Pablo. No es que mire de menos a Pablo, pero estoy poniendo lo primero primero. No es Pablo el que nos tiene que enseñar teológicamente cómo entender a Jesús. No, Jesús se explica solo, sin escribir ningún libro y haciendo muchas cosas más que escribiendo. Pero muchas veces la iglesia, en diferentes tiempos, exaltó ciertos personajes bíblicos por sobre Jesús. Entonces, algunos son más del Antiguo Testamento, ¿cierto? El pacto de Abraham, ¿cierto? Los profetas y algunas tendencias religiosas hablando mucho de los profetas y lo que hizo Elías. Pero aquí realmente el artista es como la estrella de la mañana, me salió bíblico, es Jesús. Jesús es el que llega y muestra y dice claramente, y se lo dije en ese tiempo, dice, ¿ustedes escucharon a Moisés decir esto? Yo digo esto. Él se está poniendo por sobre los patriarcas. Y está diciendo, es más, no es nada relativo. En un momento llega y dice, yo soy la verdad. Wow, la verdad dejó de ser un concepto y pasa a ser una persona. O sea, la verdad ya no es conceptual, ya no es que puede ser esto y puede ser aquello, que es lo que pasa un poco con el hombre en el Jardín del Edén. Como yo decido lo que es bueno y es malo, él dice, no, yo soy la verdad. Entonces, realmente Jesús, para las iglesias como la nuestra, que somos cristocéntricas, Jesús es el principal, el principal mensajero para nosotros. Entonces, bueno, también Jesús en un momento habla acerca de Abraham. Y él dice que antes de que Abraham fuese, él fue. Está hablando, está hablando él de él. Ahí salió. ¡Ey! Chiquillos se pasaron, tranquilo. ¿Ya? Así que ahora hagamos fuerza. Nah, está bien. El reino. A ver, una de las cosas que nosotros tenemos con el reino ya, el reino que vivimos entre nosotros, tenemos misiones en ese reino. Tenemos algo que se llama la gran comisión, que a veces se transforma en la gran omisión. Y son las cosas como que no hace la iglesia. ¿Me entiendes? Entonces hay un sinnúmero de descripciones de cosas que la iglesia debería hacer, ¿cierto? Presentar a Jesús, a veces presentamos la iglesia. ¿Cierto? No, te quiero llevar a mi iglesia. Lo primero, ¿cierto? No, yo voy a una iglesia. Claro, tenemos este instinto de como que la iglesia presenta a Jesús. Eso no es así. Nosotros somos la iglesia en primer lugar. Y nosotros presentamos a Jesús y llevamos a Jesús donde estemos. Otra parte de nuestra misión sería hacer el bien a todos, pero muchas veces escogemos a quién hacerle el bien. ¿Cierto? El hacer bien a todos nos presenta claramente a Jesús en muchas cosas. Él ayudando a personas cuando las personas ni siquiera lo conocían. Él no estaba escogiendo a quién ayudar, sino que Él venía a declarar una buena noticia para todos en general. Después seguimos, ¿cierto? Superar las obras de Jesús. Jesús, en su palabra, la palabra dice esto. Cosas mayores a las que yo he hecho, ustedes harán. ¿Cierto? O sea, una de las misiones de nosotros es hacer esas cosas mayores. Y pudimos ver a los discípulos comenzar a hacerlas. Pero en un momento nosotros nos ponemos a imitar a pastores. A los hombres de Dios. Muchas veces cómo se visten. O el tremendo reloj que usan. ¿Cierto? La postura, cómo hablamos. Bueno, yo lo dije, lo he dicho siempre porque me dio mucha risa llegando a la viña. Siempre nosotros imitamos. Yo vengo de una iglesia pentecostal donde la gente que me enseñó orar, había uno que oraba y la hacía así. Señor, Señor. Y yo copié el... Y yo me dejaba cuenta que después yo oraba y repetía Señor Caletevese y decía... Y alguien me preguntó, ¿y por qué hacía esto? Y yo... No, cachado. Y aquí cuando llegué a la viña, la gente hacía lo que hace Roger para orar. Que van a orar y se quedan como en ese tiempo de meditación como... Yo cuando pregunté a Roger esto, Roger lo hace porque él realmente está escuchando a Dios y ahí entre medio de la oración de repente Dios le habla y dice... A nosotros de repente así... No, no habla nadie. Puro grillo. Pero igual le ponemos el... Da estilo, ¿cierto? Claro, muchas veces el hombre termina imitando personas. En la forma de hablar, en la forma de orar, en la forma de predicar. Pero realmente, aquí lo que tenemos que imitar a Jesús... Y Jesús nos dice mayores cosas de las que yo he hecho. ¡Wow! Ahí a mí se me paran los pelos literalmente. Es como... ¡Wow! Mayores cosas que esas. Déjenme decirle que el fin de semana estuve en un campamento de jóvenes con Tich. Y con tres personas más que fueron con nosotros, tres amigos de la iglesia. Y Dios hizo tanta cosa. Pero es chistoso cuando Dios hace cosas entre medio de nosotros que no estamos tan acostumbrados como que... Bueno, Roger siempre nos viene a contar de las cosas de uno que empezó a escuchar. Ahora hace poco en Estados Unidos una persona dejó la silla de rueda. Entonces nos cuenta eso y nosotros estamos así como... ¡Cuéntanos más historias! ¡Cuéntanos más historias! Pero nosotros con el Tich somos más naívenes o somos como más inocentes. Y de repente el pastor dijo... Bueno, hay que orar por los enfermos. Y nosotros así como... ¿Quién ora? Ahora, el Tich... Dejen que contar... Siempre hago bullying de mami o este momento, no es de bullying. Pero el Tich oró y una persona con miopía se sanó. El cuento es como cachai que la persona se sanó con miopía. Y el Tich lo puso en la sala de clase lejos y con un escrito en la pizarra. Y tenía que leer la persona. La persona no leía nada al principio. Y de repente empieza a leer, a leer. Llegó a leer la fecha chiquitita de la pizarra ahí abajo. Y la persona le dijo... ¡Estaba emocionado! El Tich igual, por otro lado, así como... ¿Cierto? Y la persona le dijo... ¡Oye, recién me había mandado a hacer lente! ¿Qué chaste la materialista de la persona? ¡Gaste plata! En vez de glorificar a Dios, como... ¡Wow! Pasaron muchas cosas. Hay muchas cosas de las que podemos contar y nosotros mismos nos asombramos. Entonces, el tema de imitar a Jesús. Ese es el desafío realmente de nosotros en el reino, en esta gran comisión. Y ser ejemplos de amor. La palabra de Dios dice que la gente nos va a conocer porque nos amamos los unos a los otros. O sea, el mejor ejemplo que nosotros le vamos a dar a las personas de que conocemos a Cristo, no es cuándo bien hablamos en lengua, no es cuantos versículos bíblicos repetimos, no es que tengamos un magíster o un, no sé, un diplomado en divinidad, cosas así. No, es que nos amemos. Y eso es tan simple y está tan al alcance de todos. Poder amarse. Pero muchas veces nosotros dejamos esto que es lo principal y nos vamos a las cosas que son menores. Y perdemos un poco el mensaje. Entonces, entendiendo un poco esto, esta gran comisión o gran omisión, tenemos que ver dónde estamos parados nosotros en esto. Traje una evaluación externa que la mostré hace un tiempo atrás acerca de esto. Esta es la encuesta de Mark de este año. Esa es nuestra evaluación externa. O sea, sería súper fácil evaluarnos entre nosotros. ¿Cómo estamos, hermano? Bendecido. ¿Cierto? No, porque tenemos estos clichés para responder. No respondemos ni siquiera si estamos bien o mal. Es más, cuando alguien nos dice que está mal, nos sorprendemos. ¿Cierto? ¿Cómo está ahí? Se supone bien, bendecido, Dios está conmigo. Y salimos de la iglesia como hiper triunfalistas, ¿cierto? Como vamos y nos vamos a ganar el mundo. Pero bueno, esto no está diciendo nuestra evaluación externa. En la encuesta de Mark dice que los evangélicos, por lo menos los que sabemos en las encuestas pasadas, éramos como 17% en el tiempo de Chaparro. Hoy día estamos del 14% de la población. Y de ese 14, solamente el 8 quiere ir a la iglesia. Los otros son nominales. Entonces, si nosotros analizamos bien los números, entenderíamos que la iglesia se está transformando en una iglesia nominal o denominacional. Que la gente dice, yo soy evangélico o soy protestante o soy cristiano, pero no porque participe, no porque tenga una intención, es que creo. Así como por mucho tiempo los católicos hicimos esto. Acuérdense que yo vengo de un pasado católico. Entonces, antes era católico apostólico romano, ahora soy católico apostólico protestante. Sí, la única diferencia entre los dos, católico, ¿cierto? Universal, apostólico, creemos en el credo de los apóstoles y nosotros venimos de la reforma protestante y ellos vienen de la iglesia de Roma. Entonces, muchas veces nosotros llegamos y hacemos nosotros, en los números, la gente que se convierte, pero realmente los que no evalúan están afuera. Es más, los que más han crecido, si ustedes ven la encuesta, que le tenemos un efecto especial que hace así, para que ustedes cachen. En esa encuesta damos cuenta que los que más crecieron fueron la gente que no pertenece o no se identifica con ninguna religión. O sea, hay una apatía religiosa. Entonces, ese es un tema que nos tenemos que acercar. Los frutos, supuestamente, los tenemos que dar afuera. Ellas tienen que reconocer que este árbol es bueno, no solamente nosotros. Ok, ¿cuál podría ser uno de los problemas que nos trae esto o por qué se produce esto? Aquí hay un concepto que yo manejé en la iglesia por años que se llamaba el menguar. No sé si, Daniel, te acuerdas de necesitamos menguar para que Cristo crezca. Y era el concepto que manejábamos por tiempo y éramos como la iglesia de los menguadorcitos. ¿Se podría decir así? Menguamos para todos. No, es que estoy menguando para que Él crezca. Estoy menguando para que Él crezca. Pero, ¿saben qué? Eso tiene una mala aplicación, interpretación bíblica en eso. ¿Por qué? Porque esto viene de un tiempo en que está pasando esto con Juan el Bautista. Es Juan el Bautista el que está diciendo esto. Les voy a hablar un poco el contexto. Jesucristo había venido ya, Él lo había bautizado, y después de eso muchos más discípulos o gente se fue a bautizar con Jesús que con Juan. Y empezaron las competencias de quién era mejor evangelista, ¿cierto? Y empezaron a decirle a sus discípulos, Jesús está bautizando más gente que tú. Y Él dice, ¿pero qué quieren que haga yo? Si es mi tiempo de que yo mengue para que Él crezca. Entonces aquí denota algo de lo que habla la palabra referente a eso. Si ustedes se dan cuenta, la Biblia aquí dice una especie de los 400 años de silencio desde abajo, ¿cierto? Esos 400 años de silencio donde no hubo profeta, y se levanta, o sea, el que crece ahí es Juan el Bautista. Después, el primero que empieza a profetizar después de que no hubo profeta o profeta oficial realmente, porque hay hartos libros apócrifos que se escribieron entre medio. Entonces, ¿qué sucede? El que se levanta realmente ahí es Juan el Bautista, y el hombre se levanta pero con bombos y platillos. O sea, imagínense un chascón. Me imagino nomás, perro. Imagínense un chascón. Bueno, aquí también tengo a Juan y a Juanes. Vamos. Imagínense un chascón. El pueblo ha estado en silencio por tiempo, no hay profeta, y sale un chascón que viene del desierto, viene vestido con pelos de camello, y come langosta y miel. Raro, ¿cierto? Frick total. Entonces, imagínense ese chascón llegando y empezando a gritar, ¡Arrepiéntense! Más frick. O sea, si Dios quería llamar la atención con alguien, era con él. Entonces, el tiempo de Juan el Bautista fue el tiempo de levantar un mensaje, y el mensaje de Juanes lo tenía muy claro. El que me mandó, me mandó a preparar el camino del Señor. Él tenía una misión. Su misión no era ser el mayor evangelista, no era ser simplemente un frick que estaba hablando acerca de la Biblia. Él venía a anunciar el camino de quien realmente era importante y venía. Es más, la unción y gracia de ese hombre, que tiene que haber parecido loco para el normal fariseo judío, debe haber sido tanta la unción sobre él, que la gente se agolpaba y era convicta de arrepentirse. Y le confundían con Jesús. Y le decían, ¿tú eres el Mesías? Y él decía, no, yo no soy digno, yo soy el que anuncio el camino de él. O sea, imagínense este nivel de entendimiento de su misión, de que él sabía que no, que no era el original, que él simplemente anunciaba desde atrás. Pero a mí, leamos un poquito esta parte, si lo podemos ver ahí. Miren, esto es lo que pasa con Juan. Juan, capítulo 1, versículo 29 al 34. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No le reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua, para que él fuera revelado a Israel. Entonces, Juan dio testimonio. Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús. Por eso doy testimonio de que él es el elegido de Dios. Saquen la cuenta de esto. Juan tiene una pura misión. Bautiza porque un día tú vas a bautizar al Mesías. Entonces, para mí entender, él tenía clarito que él venía a anunciar el camino de alguien que iba a llegar en su tiempo y iba a ser contemporáneo de él. Pero ¿saben qué? Jesús era su primo. Y no cachaba. Entonces, por eso está diciendo, yo no sabía que era él. ¿Por qué? Porque la señal era la paloma descendiendo sobre este Jesús. ¿Cierto? Entonces, cuando lo... Primero, yo me imagino que Juan bautizó tanta gente por puro que quería ver al Mesías. Yo creo que bautizar decía, a ver este, la paloma no pasó nada. Vamos, otro. Y se puso a bautizar y pelea y luchaba por hacer esto porque él quería ver al Mesías. Hasta que lo ve. Y cuando lo ve, se ve una cosa rica en esto, que Juan está así como, tú deberías bautizarme a mí. Y Jesús, que es también muy misionero, está como, quédate piola. Es bueno que cumplamos todas estas cosas. ¡Pum! Y se bautiza. ¿Cierto? Entonces, ahí se le acabó la misión a Juan. Eso era lo que él tenía que ver. Le dijeron, tú tienes que llegar y bautizar al Mesías. Viene alguien. Y cuando llegó, Juan supo menguar para que se levantara el ministerio de Jesús. Es más, cuando Jesús supo que Juan había muerto, comenzó a declarar él. Supo que había muerto y se levantó. Y empezó a declarar, el reino de los cielos está aquí. No el reino de los cielos se acerca. El reino de los cielos está aquí. Y ahí empieza el tiempo de crecer de Jesús. ¿Por qué voy a esta explicación? Para que usted entienda la posición de la iglesia hoy día. Después Jesús empieza a anunciar esto, pero empieza a decirle a los discípulos. Yo me voy a ir. Pero, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque, cuando yo me vaya, le enviaré un consolador, le enviaré un Espíritu Santo que los guiará. O sea, era el tiempo de Jesús de menguar. ¿Para que se levantara quién? La iglesia con el Espíritu Santo. Entonces, la posición que está hablando la palabra ahí, porque Jesús está tratando de decirle, es bueno que yo me vaya. No te vaya, Señor. Es bueno que yo no te vaya, Señor. ¿Cierto? Entonces, están en esta lucha, pero el Señor les está diciendo esto. Y está diciendo claramente, les conviene que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya. Él ya estaba terminando su carrera y estaba listándola a ellos. Y después, que se va, dice que viene y los unge y le da toda autoridad. Y se aparecen ante ellos. Toda autoridad me es dada en el cielo, en la tierra y bajo de la tierra. Y ahí los envía. O sea, el tiempo de la iglesia llegó. Ok. Simplemente para resumir, que si usted quiere menguar, está en el lugar erróneo. Es tiempo que se levante la iglesia y es tiempo que pase a hacer su misión, porque lo que viene es que nosotros hacemos nuestra misión y después viene la segunda venida de Dios. Pero no de una iglesia que está menguando, sino que de una iglesia que está activando, está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Entonces, ¿tiempo de menguar de la iglesia? No. Entonces, necesariamente, muchas veces no podemos ver este reino de Dios hoy. ¿Por qué? Porque estamos en una posición pasiva. No estamos en una posición activa. Estamos esperando, es más, algunas iglesias con sus tendencias tienen una tendencia más fatalista. Esa tendencia fatalista que lo único es que se quieren ir para el cielo. Y esperan el momento de irse para el cielo. Y en cualquier momento Jesús viene y nos vamos. Uy, pero hay que hacer la pega antes, pues. Ven una noticia mala, ¿cierto? Y ojalá es que Cristo venga pronto. No, pues. Si la noticia está mala, nosotros vamos allá y tenemos que luchar para que el reino de Dios se establezca. ¿Entiendes? Entonces, esta posición muchas veces hace que la iglesia pierda su posición, valga la redundancia, en lo que es el reino de Dios. Ok. Ya. Ya. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es sanidad. Es sanidad, pero mucho más que sanidad. El reino de Dios, ¿qué es? El reino de Dios es prosperidad. Es prosperidad, pero mucho más. El reino de Dios, ¿qué es salvación de un alma? Es salvación de un alma, pero también mucho más que eso. Cuando nosotros sujetamos el reino de Dios solamente a una arista de lo que éste puede hacer, nos equivocamos. Y empezamos por el lado erróneo. Si realmente el reino de Dios fuera solamente prosperidad y si el manejo de las finanzas fuera lo más importante del reino de Dios, yo creo que Judas hubiese sido el que lidera a los discípulos. Pero no es así. O sea, el reino de Dios trae beneficios materiales. Claro, el orden, el orden en el reino, cuando tú llegas y ordenas tus finanzas, cuando tú llegas y entiendes que todo pertenece a él y tú le entregas a él lo que es de él, eso trae crecimiento en una iglesia y trae crecimiento para ti mismo. Y tú vas entendiendo esta manifestación del reino en tu vida, pero también en el hecho de las sanidades. Muchos han querido interpretar que el reino de Dios se trata solamente de sanar enfermos. Y eso está bien sanar, pero no es todo. El reino de Dios es mucho más allá que la sanidad de un enfermo. Perdón por lo que voy a decir, pero bueno, los que me conocen me conocen. A veces yo veo personas que son como estos coleccionistas de prepucios. La Biblia aparece, aparece en un momento que David se quiere casar con la hija de Saúl y Saúl le pide una misión. Si quieres mi hija, tráeme tantos prepucios. ¿Te acuerdas, Ale? Y David trae mucho más de lo que le pidieron. ¿Sabe qué? A David no le importó qué hizo y cómo hizo eso. Lo único que él quería alcanzar una meta final que era tener una mujer, que era tener esa mujer que estaba ahí. A él no le importó la sangre que derramó, no le importó llegar y tener que poner una meta sádica en esto y él va y lo hace. ¿Cierto? Para obtener un resultado final. ¿Sabe qué? A mí cuando muchas veces hay personas que me dicen no, no, lo que pasa es que he sanado 101 orejas. Para mí es como estos coleccionistas de prepucios. No está preocupado del que no se sanó, no está preocupado de realmente cómo está la gente, sino que a ver, contemos, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, tengo 101. A lo mejor para poner en su agenda he hecho tantas sanidades. Pero la iglesia no se trata de eso. Particularmente creo que si nosotros hacemos las cosas con el corazón erróneo, nos puede pasar lo de David un día. David un día quiso construirle el templo a Dios y Dios le dijo tú eres un hombre sanguinario, tú no vas a construir mi templo. Simplemente obteniendo sus propósitos personales, sus metas personales, lo que puede ser ministerial, como quiera ser, pasó a llevar tanta gente, atropelló tanto los principios de Dios que después él no era digno de construir algo para Dios. cuántas veces ministerialmente nosotros o pastores o nosotros queremos buscar a ver cuánto nos usa Dios a cada uno de nosotros. Eso no es así. Si nosotros no tenemos el corazón de Jesús para sanar a la gente, aquí se puede generar un pensamiento de pero cómo Dios lo sana, cómo Dios lo respalda. Amigos míos, ¿se acuerdan de Moisés cuando llegó y le pegó a la piedra en vez de hablarle a la piedra? La gente tenía C y Moisés va y le pega a la piedra. ¿Sabe qué? Lo que hizo Moisés estuvo muy mal. Es más, le costó no entrar a la tierra prometida pero Dios le dio igual agua a la gente. Su gente tenía C, Dios le dio agua igual. Y no porque el líder cometió un error castigó a la gente sino que después se tomó un café cargado con su líder. Y después Moisés, usted vea la escritura. Cuando Moisés dice, Señor, yo quiero ir, le dice, no se hable más de esto, dice Dios. Tú verás la tierra de lejos pero no entrarás allá. Ahora Dios se enojó por siempre con Moisés. No, en la transfiguración estaba Moisés ahí al leito. Entonces, entendamos bien, la misericordia de Dios con su gente va a actuar igual y muchas veces estas sanidades pasan igual y muchas veces estas cosas pasan igual pero porque Dios ama a su gente. No porque nosotros estemos éticamente haciendo lo correcto muchas veces y después Dios se toma un café cargado con nosotros. Se ha tomado bastantes cafés cargados conmigo últimamente también. Ya. Ok. Entonces, ¿es el reino solamente salvación de almas? No. O sea, o si no, Jesús no ha resucitado un cuerpo. Jesús no estaría diciendo tócame, sería simplemente como un espíritu. No, Él venía a salvar el ser humano completo, integral. Él estaba preocupado del alma pero estaba preocupado también del cuerpo, de su emocionalidad, de su mente, de todo porque eso había creado. Dios no creó solamente espíritu y los puso ahí y le puso a Dan y Eva. No, eran personas corpóreas, ¿cierto? Estaban ahí y Dios vino a restaurar todo lo que se había perdido y casi siempre lo que más se pierde es la carne, ¿sí o no? Lo que tenemos más perdido algunos son la carne. Pero, muchas veces la iglesia se orienta en save the soul, salvar las almas. Es más, en esos tiempos antiguos se gritaba en la calle así como ¡Alma, tú que escuchas! ¿Cierto? Entonces ahí se genera todo un que escucha el alma. Ya, chao. Entonces el cuento es esto. Entonces Dios viene simplemente a dar prosperidad, viene simplemente a sanar, viene a salvar un alma. No, es una salvación integral. La palabra salvación es sotos. Esa palabra es integral, es salvación en todas las áreas de la vida de una persona. Se supone entonces que este reino cuando afecta, no afecta solamente el alma de una persona sino que toda su vida. y empieza a generar ciudadanos de mejor clase pero primero son papás de mejor clase. Pasan a ser hijos de mejor clase. Pasan a ser trabajadores de mejor clase. El evangelio es capaz de afectar y trastornar las culturas para bien y lo hablamos en la predicación pasada cuando los inventos más importantes por lo menos para la educación, medicina, ciencia han salido de cristianos. porque Dios no está solamente preocupado de un alma sino que de su creación completa. ¿Cómo podemos perder el foco acerca del reino en nosotros? En esto. No sabemos qué es el reino y lo enfocamos solamente a algunas clases de manifestaciones. Sigamos. La misión. Realmente el reino es algo que hace simplemente nosotros abandonar todo lo que tenemos y entregarnos a él. El reino está hablando de un rey que viene que es no conocido, un rey que nosotros no entendemos cómo funciona. Es más, para sudamericanos es más difícil entender un reinado porque no hemos tenido nunca rey. Entonces no entendemos cómo funcionan las monarquías y nos hablan de rey y yo me imagino la corona, la capa y el sillón. ¿Cierto? Eso me imagino inmediatamente rey. Pero este Dios se presenta como rey en el contexto, en el tiempo que se está presentando había muchos reyes y eran reyes malos. Y Dios se presenta como un rey diferente. Es más, este rey diferente nace humildemente y está en medio de su gente. ¡Guau! Qué diferencia para los reinados de ese tiempo. Entonces lo que él está mostrando es cómo es rey y qué tipo de reino él está hablando. Entonces cuando el llamado a servir y estar en el reino de Dios es simplemente esto, dejar todo, todo lo que nosotros conocemos, todo lo que nosotros entendemos, todo lo que nosotros creemos que es bueno y empezamos a vivir por la voluntad de él. Y esa voluntad de él es que yo aquí no tengo toda la verdad sino él es la verdad. Y no importa lo que no entienda de él, yo confío en él. ¿Entienden? Esa lucha es directa a lo que pasó con la mujer y el hombre en el jardín del Edén cuando ellos dijeron ¿sabéis que yo pienso que no está tan malo comer de esto? Yo pienso que como que igual o sea nuestro pensamiento siempre va a estar llevado a decidir por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo. Y hoy día lo tenemos patente en las leyes que en nuestro país se quieren aprobar. No, 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 que nosotros creemos que esto es bueno. Tienen una ignorancia en el tema muchos de ellos pero ellos quieren decidir por generaciones para atrás. Entonces el reino de Dios es simplemente dejar todo y seguirlo a él. Es más, el llamado a servir al reino de Dios es una entrega total. Vemos bastantes historias cuando nos hablan de gente que quiso servirle al reino y realmente no se la pudo. Esos discípulos de Juan el Bautista que al final dejaron a Juan y quisieron seguir a Jesús lean donde se habla más de ello en la Biblia no se habla más. Y llegaron los discípulos de Juan y se pusieron Señor nosotros queremos seguirte y él dice no tengo donde dormir. De ese joven rico que corre a él y le dice Señor mira yo y creo que oye y el muchacho hacía las cosas bien Jesús no miente él veía que él había hecho todo bien es más yo creo que Jesús se entristeció cuando él se tuvo que devolver. No hay aquí una versión no sé del evangelio de la liberación que Jesús dice viste ninguno de estos ricos entrará al reino de los cielos. No yo creo que Jesús se entristeció que en el corazón de ese joven primero estaba lo que tenía y aquí un mea culpa de nosotros sobre todo los que lideramos y los que predicamos muchas veces ofrecemos el evangelio como un producto ¿sí? Vean los vean los letreros de campaña ahí ven ven y ten tu milagro ¿qué es eso? oferta y si no se sana ¿Dios deja de existir? No ven 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 y saldrás de tus deudas ¿eso es el reino? No el evangelio es mucho más profundo que eso dice la palabra de Dios que no se trata de los bienes que posees no no se trata de salvar la vida sino de perderla o sea totalmente diferente o sea mi llamado debería ser ya los que quieran morir vengan ¿cuántos vendrían? el que tenga su vida la perderá por causa de mí ¿qué oferta es esa? pero aquí está la oferta pero el que no la tenga la hallará y muchos de los que están sentados esa audiencia que la audiencia son gente que no lo tiene a él esa audiencia está esperando sienten que han tenido vida pero como si no tuvieran vida y ellos se paran ante eso o sea ya no tengo vida ¿qué tengo que perder? pero hemos disfrazado el evangelio y hemos hecho muchas veces una oferta de este el problema es que cuando esto no cumple la gente se desilusiona con razón ¿por qué? por publicidad engañosa llegan al evangelio aceptan a Cristo y no sé si a usted le pasó la primera semana ufa a ver a ver seamos sinceros ¿a quién le fue mal la primera semana que se convirtió? yo creo que eran todas las luchas de todas las cuestiones que llevábamos pero me hubiese retirado inmediatamente la cuestión pero en esa perseverancia en ese creer a él en eso de cambiar tu cosmovisión en eso de entender que no se trata de tu comodidad sino que se trata de un reino ya ha cambiado y hoy día eso ha redundado en mi vida para bien pero no significa que fue fácil John Wimber decía esto en una en una de sus de sus videos que tiene en internet si lo pueden ver véalo toda la gente quería seguir a Wimber por los temas de sanidad que tenía la gente corría a los lugares donde él hacía temas de sanidad pero corría 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 y llegaban y no había espacio y todo y él dijo esto en una de sus conferencias decía ¿quién quiere saber el secreto de las sanidades que se ven y del poder del espíritu cuando yo y todo un lápiz cuaderno al tiro y él dice mire le voy a contar el secreto apenas salga de aquí ve a cualquier persona que esté afuera con una necesidad o con algo y acérquese a ella y bendígalo y guíese por el Señor es lo que Dios quiere hacer y la gente quiere que se lo diga y le repitió tres veces las cosas cuando le estaba repitiendo tres veces su secreto las personas bajaron los libros y se quedaron como no hay nada nuevo y ahí Wimber les dijo esto todos ustedes quieren estar donde yo estoy pero ninguno quiere empezar como yo empecé la gente no quiere pagar el precio quiere hacerlo rápido pastor ¿cuántos cursos tengo que hacer porque yo soy llamado a ser pastor y quiere hacer los cursos y llegar aquí y ya estamos listos es más yo doy certeza creo que Ale tú también no me acuerdo pero que las personas que nos llaman a ser pastor no queremos ser pastor como este el clásico no queremos y decimos no pastor no pastor no y el Señor dice anda y sígueme pregúntale a David David ¿te imaginaba diciendo pastor? no es una renuncia es una entrega de algo ay estoy bien en la hora estoy bacán wow ya sigamos esta es una clásica pintura del hijo pródigo es muy conocida esta pintura es muy tierna también una de las cosas que me llaman la atención del evangelio que conozco que realmente como que Rembrandt como que representa un poquito esta ternura de ese papá ¿cierto? en un momento esto como Dios se identifica a él simplemente como un padre ¿qué hay de importancia en el reino de que su forma de identificarse a él mismo sea soy un padre? es heavy para nosotros porque nosotros bueno la gente estaba dispuesta a ver en Jesús un rey y la gente quería ponerlo de rey pero él no buscaba eso y la palabra de Dios está hablando de un Dios que viene por amor está hablando tantas cosas que son relacionales más que fuegos artificiales acerca de ministerios y de poder y todo es más a Jesús lo tentaron con hacer algún milagro alguna cosita alguna cosa poca que nos haga creer que tú eres y él no hizo ninguno de esto es más él tuvo dispuesto a caminar con gente porfiada como nosotros y caminó esos años con ellos y ya llegando a los últimos días de su caminar seguían tan duros como antes seguían teniendo esta falta de fe y él caminó con ellos es más tuvo en su grupo a una persona que lo iba a traicionar y que él sabía que lo iba a traicionar que increíble esa guapa nosotros ¿qué hacemos con ese? la cru ¿cierto? se lo entregamos al señor todos los días no yo ya se lo entregue al señor han cachado ese dicho ¿no? ese dicho quiere decir su etimología es como cuando las personas llegan y están enojadas con alguien le dicen pastor no tengo un problema con esta persona pero ¿sabe qué? yo ya se lo entregue al señor eso significa es como que se lo da a estos asesinos a sueldo en cualquier momento se lo echan pero Jesús tiene a su traicionero con él y cuando llega y bendice a la gente para que vaya a hacer muchos milagros y le da la unción a ellos sabe que no lo descarta o sea podemos hablar que Jesús no discrimina él llega y los bendice y dice que a todos le da la autoridad no llega y le dice a usted es once power y juda bueno anda contra plata lo unge y tiene que ver si es los mismos que llega contento de las maravillas que hacía el señor no le importó tener una persona que atornillara al otro lado en su mismo grupo él tenía una misión y su misión era amar y era mostrar ese perfecto amor de Dios para esa comunidad ¿saben qué? estando en África no tengo este video no lo tengo todavía lo voy a tener nos pasó algo conocimos una tibu los cena y los cena yo creo que estos locos inventaron la cumbia al David le mostré un poco ellos agarran unas maracas que la hacen de unas latas de insecticida malas y le ponen unas piedras unos palitos y tocan tan bien pero lo hacen espectacular nosotros tratamos de agarrar las maracas y tú escuchaste como sonaba era como lo que la gotita pega lo único que no salía y ellos toquen y lo que me impresionaba es que el ministro de adoración tenía que agarrar las maracas y empezaba a tocar y el gallo lo hacía con una rapidez y un ritmo y cantaba y tocaba la cosa y otro agarraba el tambor y después se cambiaban y yo decía ¿y dónde aprendieron estos a hacer esta cuestión? ¿y saben qué? tuve ojalá alguno de ustedes tenga este video ese niñito chico que andaba tratando de tocar el tambor era un enanito como de dos años a pata pelada con puros pantaloncitos y corría a tratar de tocar el tambor y sacaba la mano y trataba y se movía después y trataba de tocar el tambor y yo dije así aprendieron así aprendieron tal como aprende un hijo de un padre tal cual en esta forma vicaria del aprendizaje cuando nosotros estamos mirando algo y queremos hacer eso igual no es un aprendizaje intelectual es simplemente veo a mi papá hacerlo y yo quiero hacer lo mismo entonces iban y corrían a ver ¿quién quería hacer lo que hacía el papá? mi papá jugaba a la pelota súper bien y yo lo único que quería es jugar a la pelota y poder jugar como él ¿cierto? es como querer imitar algo de él ¿cierto? querer aprender de esto querer superarse en eso tener un modelo delante y es el modelo que tenía este niño africano que corrí y trataba de tocar el tambor y se arrancaba y bailaba entre medio la gente y se trataba de meter de nuevo simplemente ve un padre y el hijo quiere hacer lo mismo ¿qué? ¿se dan cuenta que esto se cumple en la principal misión de Jesús en la tierra porque de tal manera amó Dios al mundo que Jesús puede decir que yo también los amo y puedo morir por ello un papá queriendo hacer lo mismo que su padre hace entonces algunos piensan no es que a lo mejor nada que ver Dios mandó a Jesús a morir y Jesús a lo mejor no estaba de acuerdo o porque de tal manera amó Dios al mundo y Jesús ya partiste yo creo que Jesús los amó igual y ¿sabe cómo lo creo? que lo demostró estando con ellos siendo paciente con ellos durmiendo con ellos dejando toda la gloria que tenía y quedándose con ellos esto es una de las cosas que el rey no quiere enseñarnos este rey este rey tiene un padre pero el ama a ese padre no hay conflictos de trono entre ellos se han amado por la eternidad y más encima hay un tercero que es un espíritu santo que han estado por la eternidad amándose no se conoce por lo menos en seis mil años ningún cahuín entre ellos ninguna parte donde el espíritu santo está enojado con el hijo no que el hijo es figurita no o Jesús diciendo el espíritu santo este quiere estar en todas partes no es más cuando el padre habla habla del hijo este es mi hijo amado cuando habla en público que está hablando este es mi hijo amado este es mi hijo precioso y estoy súper complacido de lo que él ha hecho no había hecho nada Jesús no había hecho nada no había resucitado ni un muerto no había sacado ni un demonio no había empezado su ministerio no había sacado ningún leproso o sea había hecho nada y el padre decía este es mi hijo amado y estoy orgulloso de lo que él ha hecho que es ser mi hijo y después Jesús lo único que habla cuando están tratando de descubrir su poder dice yo no hago nada que no vea mi padre hacer eso me mata a mí uno de los principales conflictos que tenemos hoy día somos una iglesia sin padres entonces somos solo hijos tratando de aprender de alguien que que sale en una tele que escribió un libro pero donde está este caminar estos padres caminando con sus hijos y enseñándolo como lo hacía Jesús donde aparece es muy difícil de ver es más no me puedo imaginar esas tribus africanas algunos de los que están ahí metidos en el baile con nosotros a uno le falta un brazo porque se lo comió un cocodrilo en el 2012 entonces yo llego y le digo oye el hermano tanto si le comió el brazo el cocodrilo y ahí estaba bailando disfrutando a Dios o sea ¿de qué hablamos? o sea un niño ve que a este padre un cocodrilo le comió un brazo y él sigue adorando a Dios sigue danzando delante de Dios ¿qué hace el niño? pero hoy día no tenemos estacionamiento y dice ah no no voy a la iglesia sí no somos capaces de hacer esto dejar todo por la causa de algo pero afuera hay gente que quiere morir por cualquier causa la muerte está de moda y a todos no le importaría a los jóvenes morir por una razón y mueren por razones estúpidas nosotros tenemos una buena razón para morir ¿saben qué? que nuestro padre murió o Jesús murió wow ah ya sigamos me imagino esas tribus tratando de cazar y estando a punto de llegar a su animal los niños esto hacen allá por si acaso los niños están jugando a la pelota y realmente tienen a hambre y pasan unos saltamontes y ellos comen saltamontes entonces realmente están jugando a la pelota y pararon de pegarle a la pelota y tú dices ¿qué pasó? y están todos como agazapados así y empiezan a avanzar y agarra el pasaporte el saltamonte le comen una pata para que no salte más y se lo guardan y siguen jugando yo ni me imagino esos niños así como y llegan a la mitad y dicen a ver ¿cómo decía el libro que tenía que hacerlo? siga figura 2 pero si así hacemos evangelismo y diapo es como ya si se le encuentra un demoniado figura 1 y si este demoniado no lo quiere mirar figura 2 y después cuando se nos empieza se nos presenta un demoniado ciego ahí quedamos esto me pasó cuando yo les conté si yo era bombero yo les conté esto nos pasó cuando nos hicieron la la el curso de rescate y en el curso de rescate nos decían todas las cosas que teníamos que hacer del 1 al 9 enumerarlas y empezamos primero estabilizar el vehículo segundo cortar el cinturón de seguridad tercero dar vuelta a los espejos cuarto era lo que teníamos que hacer antes de llegar al accidentado atenderlo entonces era todo como lo mecánico entonces en el curso se preguntaban ¿qué se hace primero? se estabiliza el vehículo se desinflan los neumáticos se desinflan los neumáticos paso 1,2 cortar el cinturón de seguridad paso 1,3 dar vuelta a los espejos para que no se mirara el accidentado salí con la mejor nota casi del curso ahí con un 90 y tanto por ciento de aprobación me sabía la cuestión de memoria fui a mi primer accidente ¿cierto? con todo este concepto primero el vehículo estaba dado vuelta ¿qué neumático desinflar? dos cortar el cinturón el gallo no se había puesto el cinturón estaba tirado por cualquier lado ¿qué? los espejos no quedo nada de espejo ya entonces miren yo creo que el hijo pródigo podría tener varios títulos porque usted sabe que la Biblia no se escribió con títulos ¿cierto? entonces este libro podría haber tenido cualquier título parábola del hijo pródigo parábola del hermano egoísta parábola de los malos amigos parábola del hijo arriba de la pelota parábola del ternero de la discordia podría tener muchos nombres simplemente por mirar la historia y nosotros interpretarla en un contexto diferente para algún judío lo más difícil era ¿qué? ¿era el tema del hijo o el tema del padre? el padre el padre era un tema que ese padre pudiera aceptar ese hijo que se contaminó que fue a comer con los cerdos que era un tema entonces la mejor interpretación para mí no era el hijo pródigo la mejor interpretación viene con esto parábola del padre que espera a su hijo o sea cuando él está hablando de una comunidad judía está hablando de un papá independiente que su hijo lo deshonró independiente que su hijo lo quería muerto independiente de lo que quería su hijo ese papá se paraba la puerta y día a día esperaba que él llegara eso para un judío es como no imposible y el papá esperaba ahí hoy día nosotros interpretamos esto de la otra forma y le echamos la culpa a todo al hijo pródigo y cacho que todo lo paga el hijo pródigo que se fue que lo pasó chancho que después quedó sin plata todo lo paga el hijo pródigo y todo se trata de los pródigos que están allá pero cuánto se trata de los padres que están esperándolo ahí cuántos somos nosotros los que nos paramos afuera a esperar al pródigo cuando llega dónde están esos padres que se paran ahí y día a día no importando la deshonra no importando lo que el hijo hizo estamos esperando por ellos para abrazarlos y para darles lo mejor que tenemos creo que el reino y la biblia completa se trata de la historia de un padre en busca de su hijo y si resumimos la biblia desde génesis a apocalipsis pasamos leyes profetas pasamos todo epístolas vamos a llegar a que este Jesús y este Dios se encuentra con su hijo al fin les voy a mostrar una imagen estoy terminando es difícil la imagen pero se la voy a mostrar creo que necesito hacerla esta imagen refleja algo que pasa a diario pero refleja un instinto natural de un hombre ese es un hombre protegiendo a su hijo en una balacera y está protegiendo a su hijo para que no le pase nada en la siguiente imagen él muere protegiendo a su hijo nosotros cuando vemos esto sobre todo los que somos papás decimos yo haría eso por mi hijo o sea si mi hijo está en medio de una situación yo lo hago y ese papá lo hizo y perdió su vida y casi todos nosotros podríamos interpretar eso como un acto natural del amor de un papá para su hijo y no solamente de papá las madres también lo harían pero cuando nosotros somos capaces de apenarnos por eso e interpretar eso y no ser capaces de interpretar de la misma forma esto es que no lo vemos como padre no lo vemos como padre al otro lo interpretamos y decimos que lindo el acto del papá pero a este no interpretamos que lindo el acto del papá es un acto religioso pero simplemente él está tratando de pararse y ponerse por sobre la humanidad para poder salvarlos es más si nosotros pensamos que como padre podríamos hacer esto por nuestro hijo y no consideramos que él hizo lo mismo nosotros nos creemos mayor a él necesariamente tenemos que entender que este reino de los cielos simplemente la historia de amor de un padre que no importando qué se va a unir a sus hijos al final y nadie se lo va a impedir nadie vengan los músicos por favor no se trata de cuántas iglesias llenamos no se trata de cuántas de cuántas mejores predicas tenemos se trata si somos capaces de hacer eso si somos capaces de ir y ponernos en medio de la tensión si somos capaces de ir y ponernos en medio de la necesidad si somos capaces de ponernos por nuestro hijo pero también la biblia dice por sus amigos somos esos padres que están ahí esperando o nosotros somos una iglesia esperando que llegue un hombre con unción y nos cuente de las grandes cosas que él ha hecho y nosotros nos gozamos de eso y nos disfrutamos eso pero no somos capaces de hacer lo mismo por otros el evangelio se trata de esto yo hice esto por ti tú haz lo mismo por otros y te mueran la muerte y dicen no porque yo vivo ustedes también vivirán yo estoy contigo de aquí hasta la fin o sea ese es el evangelio hoy día uno de los más grandes problemas que tiene la sociedad hoy día no es las leyes que estén sacando no es que la gente se esté apartando de Dios es la indiferencia religiosa es que a mí me mata lo mismo lo que ellos hagan es que yo con mi familia estoy bien inclusive muchas veces ni siquiera en la familia soy el único cristiano pero no me junto con ellos hoy día chicos los llamo a hacer el reino hoy hace un tiempo atrás tuve un sueño fue mis sueños son si soy loco aquí imagínese los sueños locos soñé que estaba satanás y estaba satanás enfrente mío y yo decía ¿y dónde hay un cuchillo para matar a este? y agarré el cuchillo y lo iba a matar o sea entonces trato de matar a satanás y trato de enterrar el cuchillo satanás choro yo de pobla voy a apubinalar a este ¿cierto? entonces voy y trato de matar a satanás y alguien me sostenía y no podía hacerlo y trataba de nuevo y cargaba hacia él y trataba de hacerlo y no podía hacerlo y trataba de hacerlo y no podía hacerlo y en un momento paro y me doy cuenta que el señor me está sosteniendo no es la forma no es la forma José si tú llegas a hacer eso al final haces lo mismo que él hace y yo no podría ser tu padre sino que tu padre sería él porque él era un asesino desde el principio y después tengo un segundo sueño en ese mismo momento y ves un ciego que está en la calle y nadie lo pesca está pidiendo dinero y nadie lo pesca y yo me paro en medio del ciego y empiezo a decirle a la gente de cómo ellos no son capaces de mirar a este hombre ellos que tienen ojo y empiezo a predicarle un mensaje de mirar al hombre y de repente veía que se le llenaba la cuestión de plata a él y la gente paraba y yo seguía hablándole a la gente acerca del ciego y seguía hablando de cómo ellos eran más ciegos que él y estoy hablando de esto hablando y él se le llenaba el asunto y Dios me dice eso es haciendo el bien destruye la obra del diablo y ahí viene ese mensaje mi señor dice el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me he ungido para hacer esto yo tengo ese mensaje también para mí el espíritu del señor me unge y me unge cuando estoy aquí cuando paso adelante cuando Roger ora por mí o por cualquier hora por mí pero me unge para qué para hacer puras cosas buenas entonces todo lo bueno que pueda hacer afuera lo voy a hacer desde empujar un auto desde predicarle para que le den más plata a él desde cualquier cosa que sea hacer el bien iglesia en este tiempo que el mal abunda es el tiempo que tú te levantes sí señor sé que tu presencia está acá Dios sí quiero orar señor y quiero llamar a una iglesia señor a cambiar su posición de pasiva activa Dios señor y oro Dios para que se enfoquen en este reino pero se enfoquen a como lo hizo este padre Dios y permítennos a nosotros los padres los líderes de esta congregación ser como padres para ellos mostrándoles qué se debe hacer no simplemente enseñándoles Dios yo quiero esto no tiene que ser todos si alguien siente que este mensaje es para él que le costaba ver esto de esa forma a lo mejor algunos los ven como yo y está bien pero si a alguien le costaba esto seamos honestos pasa acá y vamos a orar a mí también me costaba por algo quería matar a Satanás en el sueño si te costaba ver eso pasa pasa vamos a orar y vamos a orar para que esa unción caiga sobre nosotros pero caiga para qué para hacer el bien para haciendo el bien derrotemos las obras del diablo así que si tú sientes que esto te interpela si tú sientes que Dios te motiva ven 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 acuérdate que el llamado del evangelio no es una oferta si si Espíritu Santo de Dios ven queremos ser una iglesia que hace el bien Dios que no habla de otras iglesias que no se compara que hace el bien Señor queremos ser una iglesia Señor que muestra tu amor Dios para el perdido queremos ser una iglesia que se quebranta con el quebrantado del quebranto del que no te conoce queremos ser imitadores de ti Señor queremos ser imitadores de ti oh Espíritu Santo de Dios oro por una transformación en los corazones una transformación en los corazones Señor si Dios y esto dice su palabra en Isaías y con esto si termino Dios está reclamando y está diciendo estoy cansado de tus lunas nuevas estoy cansado de tus ayunos estoy cansado de tus fiestas solemnes cuando levantes a mí tus manos yo miraré hacia otro lugar pero luego dice un versículo pero ven y estemos a cuenta haz el bien con el huérfano y con la viuda dice y ven luego y ahí estaremos a cuenta si tus pecados son como la grana como la nieve serán emblanquecidos si son rojos como el carmesí van a nacer como blanca lana tú eres el padre bueno y fiel nos proteges con fervor tú provees nuestro pan no nos vas a abandonar tú corriges nuestro mal y aún así nuestras amores nos abrazas en dolor secas nuestras lágrimas lágrimas tú eres el padre no nos vas a abandonar y nosotros nuestros hijos nos prestas amor nos prestas amor y aún en la oscuridad no nos vamos a abandonar tu mano no nos vamos a abandonar tu amor tu amor y sea la cruz a demostrar tu amor y sea la cruz a demostrar tu amor tu amor tu progreso nuestro pan no nos vas a abandonar tu progreso nuestro pan no nos vas a abandonar Nos abrazas en dolor, secas nuestras lágrimas, reafirmas nuestra alma y nos das identidad. Nos recibe sin juzgar, pues su amor es incondicional. Incondicional, incondicional. Incondicional, incondicional. Incondicional, incondicional. Oh, es su amor, es su amor, es su amor Jesús. Oh, nunca fallas, tu amor es perfecto Señor. Y tú eres el Padre bueno y fiel. Nos proteges con fe, tú provees nuestro pan, no nos vas a abandonar. Tú corriges nuestra alma y nos das identidad. Nos recibe sin juzgar, pues su amor es incondicional. Incondicional, incondicional. Incondicional, incondicional. Incondicional, incondicional. Incondicional, incondicional. Y tú eres el Padre bueno y fiel Nos protege, Jesús Sí, Señor, es tu corazón de amor Dios con nosotros, Señor Tú lo crees, nuestro mal No nos vas a abandonar Tú lo crees, nuestro mal Y aún así nuestra sangre Nos abrazas en dolor Cierras nuestras vidas Sí, Señor, sí, Señor Reafirmas nuestra alma Y nos das identidad Nos recibes Y nos das nuevas vestiduras, Señor Por eso, Señor Nos fuiste de tu amor Nos fuiste de tu amor Incondicional 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 Amén 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 Amén